Bien. Si corres, no verás cómo te apuñalo. Por favor, oblígame a herirte. No tientes a la suerte invocada. Si insistes. Ya lo dicen las madres. Con los cuchillos no se cura. La próxima vez, corre. Muy fácil. El baile de las cuchillas. No hay marcha atrás. 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 Gracias por ver el video.